Hola, muy buenas a todos, aquí Raurito9 y continuamos con un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse. Vale, estamos aquí con los personajes de la película Batalla de los Dioses, Beers y Whis. Y bueno, nos dijo Whis que entrenásemos con él y tal y cual. Bueno, no tengo contracción. Sigamos a luchar con él. Y bueno, se nos ha unido como aliados, después de todo lo que pasó en el anterior episodio con el enemigo de Migra. Así que bueno, no sé lo que nos depara la partida ahora de la historia. O venga. Hora de una prueba, Beers y Whis, derrota a todos los enemigos. Vale, ahora tengo que superar esta prueba. Ah, bueno, habéis visto que me he cambiado el traje y eso, por cambiar un poquillo. Y me he puesto la espada esa ahí, de tapión. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Uf, 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 uf. En un momento me han reventado aquí. Tienes mucha vida. Super Saiyan 2. Madre mía, cuidado. Uf, uf, me la ha quitado, ¿cómo es posible? No, no, esto va a ser difícil, ¿eh? Joder. Y tienen dos barras cada uno, ¿eh? Para matarlos. Buah, madre mía. No, otra vez el ataque ese no, por favor. Es que se va siempre lejos el tío. Tengo el mismo ataque que tiene Bills. Este, de cuerpo a cuerpo. Me lo dieron en una misión secundaria. Tengo ya un montón de personajes que desbloquean, a ver si os voy enseñando algunos poco a poco. Me cambié también de recargar energía, que este carga más rápido. Ula, 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 ula. Ay, madre mía. A ver, vamos a ver si puedo hacerla ahora. Joder, es que se cubren, ¿eh? Es imposible esto, ¿eh? Esto está muy chetado, ¿eh? Es que tienen dos barras cada uno y no, no me veo capaz. Bo, 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 está está muy chetadísimo. ¿Y dónde está? Ah, no lo puedo reír bien. Esto es imposible, madre. Otra vez me vuelvo a hacer el ataque ese, tío. ¿Qué? Esto es muy difícil. Venga, venga. Oye, bien, bien, bien. Cuidado, cuidado, cuidado. No, nada, es que te quitan la vida, pero vamos. No, nada, es que te quitan la vida, pero vamos. Vamos, 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 que se fienden, que vamos. Ahora, ya me ha vuelto a enganchar. Venga, hombre. Vamos, ven, joder, te pongo cabido. Hola, hace una cabal. Oh, hay una cabal. Yep. ¡Vamos! Joder, yo lo sé muy bien. Uh, le da un poquillo de nada, pero, madre. Vamos, vamos, que lo tengo, que lo tengo. Baja. Bien, este ya está muerto. Queda el otro. Otra vez vuelto a desaparecer. Vamos, dale ahí. Bien, 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 bien. No, 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 cuidado. Madre mía. Está aguantando hasta tranche, ya me parece, ya hay un tan increíble. ¿De dónde le he tirado esto? Tal vez me sirve ese escuelo, pero vamos, que bien. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya está. Ha costado, pero lo tenemos, lo tenemos. Ahora sí. Madre mía, lo cago está. Ha sido difícil, ha sido, vamos, de los combates más difíciles. Sudo de nivel, nivel cuarenta y nueve. Yo sé que era una prueba de entrenamiento. Los combateos. Y la que será cansada antes de salir para la estrella de migo. Anda. Pues me da mal que no tenemos como apoyo, porque si no... No, no. No, no, no. Vale. Y ahora que hay que hacer, a ver. Ampliando el futuro ha ganado un trozo. Vamos a hablar con la Kaioshin. Se fue corriendo la cámara del tiempo. Sí, quiero ir. Vamos a ver. Un Kimarindo... Ha escapado el Demigra. Cuidado. Poo, se va a liar alguien. Hostia, las bolas de drago. Caos total, destruyendo al rival. Derrota a todos los enemigos. Escucha, es Freezer. Célula. Boo. Ah, muy bonito. Madre mía. Madre mía. Que va a costar poco esto. Poder. Agregar. Sí. Vamos a ver por Freezer. Y cómo qué están... Bueno, los ha hecho el Demigra, me lo supongo, que habrá hecho esto. Pero vamos, con un poder más fuerte Que los que tienen antes Porque tienen dos barras de vida Ahí, ahí, ahí Por el momento no me están molestando mucho Yo creo que son tres Madre mía Prefiero centrarme primero, no, no Pero los otros, ya te digo No me están molestando mucho Bien, 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 bien Ah, vale, ahora ha saltado algo Hostia, aparece Goku Vale, ahora me ayuda, perfecto Tengo un apoyo Voy a por Freezer, voy a por Freezer Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Bien, bien Ya lo estabas haciendo bien Venga, Super Saiyan ahí Ahí, ahí, ahí A ver, Freezer ya lo tenemos ya listo El siguiente, Célula Ven aquí, Célula Y ya Vale, 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 bien Vamos a recargar energía Si me da tiempo Si me da tiempo Uff, uff, uff Ahora, ¿cómo me hizo eso? Super Saiyan, porfa Super Saiyan, porfa Joder Ahora, ahí, ahí, ahí Goku se estará entreteniendo con Buu, se supone Vamos, que está siendo jodidísimo Uff, cuidado No me puedo ni cubrir ni nada, mierda La resistencia Ahí estamos, vamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Uff, se va a activar Vamos a traer Si, es nuestra partida sin duda Vamos, vamos, vamos No me puedo morir todavía Ahora Lo enganché ahí, vamos Aquí, célula, que te queda un golpe Ahí estamos, célula destruyó, queda solo Buu Uh, Goku no, le ha quitado solo la mitad de la primera barra Vale, bien, bien, bien Y ahora no le he podido dar En Tagoku le va dando, aprovecho y cargo energía al máximo Bajamos Super Saiyan Vamos a ver que no hay manera, eh ¿Dónde se ha metido? Aquí Vamos, vamos, vamos Perfecto Perfecto Carga, carga, carga energía ahí Ahí estamos Bien, bien, bien Estamos haciendo bien Carga energía Cuidado, cuidado con Buu Dios Joder Ajá El Ven Ya Se ha recto ¡Oh, dél! ¡Yos! ¡Cámonos! ¡Tamos haciendo bien! Bien, bien, bien ¿No le da? Joder, se resiste, bugue Ahí estamos Joder ¿Cómo? Ahora son Gohan, Vegetta, Goten ¿Qué con lo está pasando aquí? Les está quitando la voluntad El de Migra Pues con alguna magia los hay notizado Eso es lo que está pasando Sí, pero yo va a estar No aguanto yo todo Vamos Vamos, vamos, vamos Fuera de aquí Vá, 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 vá 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 Yo como soy de una forma en Super Saiyan mía ya podría ir acelerando. Me lo he dado. No se han podido controlar el diseo, parece que está intentando ya recuperar la conciencia. Está luchando contra las magias de Miguel exactamente. Joder. Bien, bien, bien. Dale, dale, bien, bien. Uh, qué poco le di. Joder. Bien, bien, bien. Ahora. Uh, por qué poco. Joder, cómo me enganchó, tío. Bien. No está el siguiente Vegetta o Goten, me da igual. Buf. Y este tiene dos barras al Goten, madre mía. Y el Vegetta también tiene dos barras. Esto va a ser imposible. Vamos. Vamos, han chetado de mañana espectacular. Vamos. Vamos, le quita bastante vida, eh, la verdad. Mira, la tengo que curar ya, porque no me fío. Uh, me la he quitado, ¿cómo ha sido eso? Sí. No me la he quitado. No me la he quitado. Me agoté, si es súper siente. No hay gente que es. Se lo come y le quita mucha vida. Ahí, 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 ahí. Aunque no del todo La verdad es que le quitó mucha vida Mira, mira, mira Lo he enganchado bien Ya lo tengo, ya Bien, Goten ya está listo Voy a aprovechar para cargar energía Buu, poco oculta poco que estemos viendo Para la vegeta, tu destello al final Uh, también le he quitado bastante Está siendo de las bateas más jodidas, eh Tantos personajes aquí de golpe, es una locura No sé ni cómo está aguantando Goku, eh No voy a cargar energía No voy a cargar energía No voy a cargar energía ¿Te estoy golpeando detrás del muro? Ahí, 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 bien Ahí, ahí, bien, me los he cubrido bien, pero vamos, vamos Vamos, Goku, entretene, aunque le queda nada, nada de bien, no sé si puede morir o no, ahora que lo pienso Uh, ¿no le da? Oh, Goku ha muerto Ahora Bien Uff Menos mal Rango S Madre mía, sube a nivel Vale, gente, vamos a dejar este episodio de aquí de hoy, ¿vale? Ya hemos terminado justo en el punto de control que yo quería dejarlo Así que, bueno, espero que os haya gustado En el siguiente episodio veremos cómo continuará esta batalla Porque han sido muchísimos, muchísimos personajes Y súper difíciles Así que nada más, like y favorito si os gustó Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!